El director del Instituto Departamental de Deportes de Norte de Santander estuvo de visita en Ocaña. La intención de su visita fue afianzar su compromiso con Ocaña en materia deportiva. Manifestó que los proyectos que se vienen para el municipio son grandes y de mucho beneficio para toda la comunidad deportiva. Anunció que en temas de infraestructura ya se están desarrollando los trámites pertinentes. Con la aprobación de la ley 2023 que autoriza a los consejos municipales y a las administraciones municipales y departamentales del país a crear la tasa pro deporte, esto va a permitir que el deporte tenga los recursos suficientes para cofinanciar proyectos de infraestructura pero también programas de deporte. Eso va a permitir que el deporte no sea la cenicienta como siempre ha pasado durante muchos años el tema del deporte por la falta de recursos. Ya tenemos el sustento legal y esperamos que si apruebe en el caso del departamento en los próximos días ya fue presentada esa ordenanza a la asamblea y que los 40 municipios del departamento tengan esa herramienta para poder cofinanciar proyectos de infraestructura y programas de deportes. Uno de los temas que aquejan a Ocaña en materia deportiva es la falta de apoyo a los deportistas, pues en los últimos años el municipio no ha podido sacar a deportistas élites o de alto rendimiento. Esa es una línea que venimos trabajando que es el deporte de alto rendimiento, hemos tenido algunas dificultades con algunas ligas por la falta de descentralización de esas ligas, muchos deportes están centralizados en Cúcuta y olvidamos haber otros municipios en donde existe mucho talento, existen muchos clubes, existen muchas escuelas de formación deportiva que permitirían a que se fortalezcan esas ligas y que por supuesto tengamos muchos más deportistas de alto rendimiento, muchos más futbolistas profesionales y gimnastas profesionales y todo tipo de deportes. Estamos en ese propósito y he citado a algunos presidentes de ligas con el fin de que podamos brindarle oportunidades a muchos clubes que hoy no tienen los recursos suficientes para hacer parte de esas ligas. En temas de escenarios deportivos el alcalde municipal fue reiterativo y recordó el megaproyecto que se tiene con el Parque Lucía Padilla, pues ya están los recursos por parte del Ministerio del Deporte para ejecutar una mega obra en ese complejo deportivo. Inicialmente presentamos el espacio físico del Parque Lucía Padilla y el ministro nos manifestaba que iban a haber unos modelos de escenarios deportivos que él quería aterrizar en este espacio. Afortunadamente íbamos preparados, llevábamos unas imágenes, unos videos, le contaba al ministro que el espacio físico es muy grande y que nosotros ahí podíamos tener natación, patinaje, baloncesto, voleibol, fútbol, tenis de mesa, ajedrez y por eso nos dio la posibilidad de presentarle un proyecto no como ellos lo iban a generalizar sino de acuerdo a la necesidad y a la posibilidad que nos daba este espacio físico. Le hice entender que teníamos cinco instituciones educativas alrededor de este Parque Lucía Padilla que daba la posibilidad para que nuestros niños practicaran deporte en este espacio. Le hice entender y le di a conocer que este parque estaba ubicado en la Comuna 5 a escaso un kilómetro de la Comuna 6 donde llegan todos los niños desplazados del Catatumbo y que podría generar ese espacio de reactivación a una vida normal a estas personas que han tenido que sufrir este tema del desplazamiento. Además, el director de Indenorte llegó a Ocaña con una nueva dotación para el Instituto Municipal de Deportes y Recreación, esto con la finalidad de fortalecer los procesos que se vienen desarrollando en las escuelas de formación deportiva. Queríamos, por supuesto, no llegar con las manos vacías sino traer unos implementos deportivos que gestionamos con nuestro gobernador y hoy, por supuesto, vamos a entregar estos implementos, balones, petos, platos, aros, con el fin de que empecemos poco a poco a reactivar el deporte en este municipio. Los proyectos de infraestructura de escenarios deportivos del municipio serán presentados ante la gobernación del departamento. Ese fue uno de los compromisos que adquirió el director de Indenorte, pues reconoce que los escenarios deportivos de Ocaña necesitan una pronta intervención. Porque también para nada es un secreto que estos proyectos de infraestructura son, se necesitan muchos recursos para poderlos terminar, poderlos ejecutar, pero la peor diligencia es la que no se hace. Y vamos a hacer esa tarea y vamos a acompañarlos, a orientarlos y apoyarlos para que estos proyectos queden matriculados, tengan su código CEPI y empecemos a gestionar esos recursos para que una vez por todas terminemos estos escenarios. En la visita del director de Indenorte se afianzaron grandes proyectos para el deporte en Ocaña. Asimismo, el alcalde municipal manifestó que muchas actividades deportivas que habían sido frenadas por la pandemia pronto se llevarán a cabo, como la final de los Juegos del Catatumbo. De la misma manera, un gran proyecto para la construcción de una cancha en el sector norte de Ocaña, que será ejecutada en conjunto con Adam y Wine.